Juramos Amarnos toda la vida Pero aquí me encuentro solo en el mundo El día que te fuiste me destruiste Solo queda una carta diciéndome adiós No he podido arrancarte de mi alma Aunque escrito es en la carta que ya no me amas Tengo la esperanza que regreses O que encuentre una carta pidiendo perdón Música No he podido arrancarte de mi alma Aunque escrito es en la carta que ya no me amas Tengo la esperanza que regreses O que encuentre una carta pidiendo perdón Música 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 Música